Y en este vídeo vamos a analizar cuánto rinde el limpiador y desinfectante PURSUÉ. Quédate a ver este vídeo hasta el final. Primero vamos a hacer un repaso para qué sirve el PURSUÉ. En primer lugar el PURSUÉ es su limpiador y desinfectante. El PURSUÉ mata el 99.9% de los gérmenes. Extermina virus, hongos y bacterias. El PURSUÉ no es inflamable. El PURSUÉ limpia, desinfecta y desodoriza. El PURSUÉ controla la propagación del moho y su olor. El PURSUÉ elimina los gérmenes causantes por el mal olor. El PURSUÉ elimina los microorganismos de la cocina. El PURSUÉ puede ser usado en superficies que tengan contacto con los alimentos. No contiene fragancia ni colorantes. El PURSUÉ reduce el peligro de la contaminación cruzada en superficies. Ahora vamos a analizar cuánto rinde el PURSUÉ. El PURSUÉ viene en una presentación de un litro y rinde hasta 100 litros. El PURSUÉ rinde hasta 25 botellas de lavandina convencional de 4 litros. Tendrías que comprar 25 botellas o bidones de lavandina convencional de 4 litros. Piensa en una botella o un bidón de lavandina de 4 litros. Piensa cuánto vale. ¿Cuál es el precio hoy en día? Toma la calculadora y ese precio multiplícalo por 25. Te darás cuenta que ese total es muy caro comparado con lo que sale el PURSUÉ. Y el PURSUÉ es mucho más poderoso tanto como limpiador como desinfectante. Otra forma de analizar el rendimiento es de la siguiente manera. El PURSUÉ dependiendo de para qué lo uses puede rendir hasta 100 litros de solución. Piensa en algún litro de desinfectante. Multiplícalo por 100. Ese total es muy caro comparado con lo que sale el PURSUÉ. El PURSUÉ es tan conveniente tanto para los clientes como para nosotros los asociados de Anway. No usar este producto en nuestra casa no es nada inteligente. Si conoces el poder de lo que es capaz de hacer el PURSUÉ en tu casa y comprender bien el rendimiento, siempre deberías usarlo. Porque este producto lo deberíamos usar todos por el resto de nuestras vidas. El PURSUÉ es un producto súper económico, siempre y cuando hayamos analizado el rendimiento del producto. Este producto no es nada caro. Puede ser que al principio te dé la impresión de que pueda que parezca caro, pero es porque tiene una fórmula concentrada. Una vez que aprendas a dosificarlo correctamente, te darás cuenta todo el dinero que te puede ahorrar. Como dije antes, el PURSUÉ es un producto súper económico. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones cuando yo subo un video a mi canal. Muchas gracias.